¡Eh! ¿Y dónde está San Carlos, hija? ¡Eh! Quisiera en este rato regresar a mi tierra A mi bello pueblecito, paisaje sin igual Con sus verdes montañas y dorados tregales Así es mi terruño, cuna de Zamalá Mujeres de ojos verdes, de caballos castaños De chapas curadas, bonitas como el sol Así es San Carlos, hija, de hombres muy valientes Que en todo territorio se saben defender ¡Eh! ¡Arriba San Carlos, hija! Por eso, hija, te canto el alma Te llevo muy adentro, dentro del corazón Espero pronto volver con tus recuerdos Que recuerden tus tallas que de niño conocí ¡Eso! ¡Y que vivas San Carlos, hija! ¿Dónde están todos los higeños? ¡Venga! ¡Ese grito! Por eso, hija, te canto con el alma Te llevo muy adentro, dentro del corazón Y espero pronto volver con mis recuerdos A recorrer tus calles que de niño conocí Un saludo para todos los higeños ausentes Muchas gracias por todo este amor Y por supuesto, muchas gracias para todos ustedes Que estando ahí, todavía se acuerda de dónde llegaron ¡Eso! Mujeres de ojos verdes, de caballos castaños Chapas coloradas, bonitas como el sol Así es San Carlos, hija, de hombres muy valientes Que en todo territorio se saben defender ¡Venga! ¡Eso es todo! ¡Y que vivas, hija, señores! Por eso sí, hija, canto con el alma, te llevo muy adentro, en todo el corazón Y espero volver con mis recuerdos a recorrer tus calles que de niño conocí ¡Y que venga, que venga el aplauso! ¡Miren nada más esto! ¡Miren nada más esto! ¡Señoras, señores, sijeños representados desde el corazón! ¡Epa! ¡Arriba San Carlos, siga! ¡Abrazo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias mi raza, ahorita con permiso!